¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. En esta ocasión arrancamos nuevo año gente, enero 2023. Espero y deseo que todos tengan un muy buen comienzo de año. Gracias por siempre estar haciendo el aguante acá al canal. Así que bueno, felicidades para todos y hoy nos toca traer la tier list correspondiente al mes de enero. Así que antes de empezar solamente dejame recomendarte al auspiciante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia. Y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, Smile One es tu mejor opción. Y bueno gente, ahora sí sin más, vamos con la Tier List. Vamos a arrancar entonces como siempre por el nivel más bajo de la Tier List que sería el nivel de donde están héroes totalmente fuera del meta. Tenemos en combatientes a Vayne, solamente a Vayne. La verdad que Vayne en algún momento estuvo muy fuerte, pero ahora es como que se quedó bastante por detrás de otros combatientes del juego. Me parece a mí que necesitaría, no sé si un revamp, pero sí un buen buff que lo vuelva a hacer lo que era antes. No sé si más de daño mágico o de daño físico. Porque de las dos maneras estuvo en un momento OP, pero ahora es como que no le da y es por eso que está totalmente olvidado. Seguimos con los magos y tenemos a Aurora y Eudora. Bueno, la verdad que la situación de estas dos magas es bastante similar. Son dos magas que meten mucho CC, pero su punto débil es la falta de movilidad. Son dos magas que sirven más que nada para emboscar, esconderse en el bush. Porque si no están escondidas y fallan las habilidades, están prácticamente muertas porque tienen mucha falta de movilidad. No sé si necesitan un buff o realmente algún revamp que le ponga algo más de movilidad para que así los jugadores empiecen a usarlas más. Y por último, entre los tanques y soportes tenemos a Vaxia, Rafaela, Urano y Estes. Bueno, sobre estos tanques y soportes, a los que veo más flojitos son a Rafaela y Urano. Prácticamente no las veo en las partidas ranks y las veces que los veo no aportan mucho. Sé que en el competitivo puede que Rafaela se vea más, pero yo estoy hablando del solo Q. Para mí necesitan algún buffo, no sé si tanto revamp para mí buffo. Y bueno, Vaxia, que si bien lo han mejorado es que todavía la gente lo dejó de utilizar, se lo usaba como jungla, pero después lo nerfearon. Y como tanque prácticamente no lo veo, lo veo muy poco, lo mismo me pasa con Estes. Subimos ahora al siguiente nivel, nivel C. Acá todavía se encontrarían héroes fuera del meta. Tenemos en tiradores a Laila, Milla y Hanabi. Si bien vemos que este meta es más apuntado a los tiradores, vemos que Laila por lo menos no está en el rango más bajo. Aunque no la veo tan mal después del último buff que le dieron. Pero bueno, comparado con otros tiradores, creo que todavía sigue quedando un poco atrás, si bien su late es muy fuerte. Después, Milla también un poco de lo mismo. No la veo tan mal, pero sí considero que los otros tiradores están como por lo menos un poco más, un escalón más arriba. Y Hanabi que recibió su revamp y al parecer por lo menos hasta el momento no ha sido lo que se esperaba. Hanabi para muchos continúa prácticamente igual, otros inclusive la ven peor y no la están utilizando mucho. Así que yo me esperaría en las próximas semanas, en el próximo parche, que le den otro buffo a Hanabi. Y bueno, ahí sí ya la deje bastante rota. Seguimos con los combatientes y tenemos a Gatot Kacha, Alpha, Freya, Barat y Chou. Bueno, Gatot Kacha que ahora mismo, más que como combatiente, se lo usa un poco más de tanque. Pero igual es como que muy pocas veces destaca. Si bien tiene aguante, no lo veo tan eficiente en la mayoría de las partidas donde lo estoy viendo, aunque tampoco se lo usa mucho. Alpha ahora también tiene más aguante, pero me pasa lo mismo, o sea, tiene que ser un muy buen Alpha para que logre destacar. Ya sea en la línea de la experiencia o de jungla, porque he visto que a veces lo sacan de jungla. Después tenemos a Freya, que está un poco olvidada, aunque no la veo tan mal en algunas composiciones. Contra algunos equipos puede ser efectiva, pero si hay mucho CC creo que a Freya se le complica. Barat también, no lo veo tan mal, creo que tiene mucho aguante, pero ha dejado de ser tan OP como en algún momento estuvo. Lo mismo para Chou, que bueno, después de tanto nerfeo lo lograron bajar. Y ahora mismo tenés que ser demasiado bueno para poder destacar con Chou. O sea, si no lo usás como un dios, Chou prácticamente no te sirve porque lo han nerfeado bastante. Luego en asesinos tenemos a Helcar y Hanzo, que son asesinos que en algunas que otras ocasiones vos ves que decís, no, están re rotos, carrean. Pero después en otras ocasiones ves que sirven de muy poco. Aunque considero que Hanzo en buenas manos puede servir de ayuda, puede ayudar bastante al equipo en la partida. Pero igualmente es un asesino un poco olvidado ahora mismo, así que yo me esperaría que lo intenten buffear con algo. Y lo mismo para Helcar, no lo veo mal, pero es un asesino poco tenido en cuenta en el meta actual. Luego en magos tenemos a Odette y Gord, que bueno, son dos magos que meten muchísimo daño, tienen mucho daño. Pero su problema también es la falta de movilidad, son magos muy lentos. A Odette inclusive ya se le hicieron como dos revamps. Pero su problema sigue siendo el mismo, que si bien la ulti mete mucho daño, todavía es evitable e incluso se la puede cancelar. Luego Gord, que si bien su ulti no se puede cancelar, pero es un mago que prácticamente no se puede defender. Si la hace focus con algún asesino, es muy fácil de hacerle focus porque tampoco tiene mucha movilidad. Y bueno, por lo tanto es bastante fácil de matar. Y por último, entre los tanques y soportes tenemos a Edith y Florin. Que si bien las han buffeado a las dos, son dos tanques que todavía no encuentran su lugar en el meta. A pesar de los buffos, Edith para mí sigue rindiendo mejor cuando se la lleva de daño que de tanque. No me gusta Edith de tanque. Y bueno, Florin que le pasa algo parecido a este. Yo realmente pensaba que después del buffo iba a quedar OP Florin y que quizás estaba en el meta. Pero la han sacado y en la mayoría de las veces, creo yo, o he visto mejor dicho, que no sirve tanto como yo esperaba. Vamos ahora al siguiente nivel. Nivel B. Tenemos entonces, no hay tiradores en este nivel. Arrancamos directamente de los combatientes. Tenemos a Wenevere, Zilong, Jauhet, Argos, Silvana, Aulus, Aldous, Jin, Sun, Hilda y Jin Sunshin. La verdad que un grupo bastante grande de combatientes. De estos combatientes, bueno, no quiero hablar de cada uno. Me parece que todos estos combatientes en alguna que otra partida pueden destacar. Pero de estos, los que más me gusta y le tengo fe de que puedan llegar a subir en el meta son Sun. Sun, que si bien ha sido nerfeado, en algún momento ya estuvo en el meta. Me parece que Sun puede volver a subir y a estar más OP. No lo veo tan mal, cuando lo llevan de jungla muchas veces rinde. Lo mismo de Aulus, que está un poco infravalorado. Pero la verdad que está bastante fuerte Aulus después del último buffo. Así que si lo empiezan a usar más, creo que puede llegar a estar en el meta. Y bueno, después tenemos héroes que son para línea, como por ejemplo Silón, que tiene buen split push. Y ya en late, Silón se vuelve muy peligroso porque puede matar en uno contra una casi cualquiera. Y lo mismo de Argos, aunque Argos por ahí es un poco más difícil de saber manejarlo bien con respecto a los tiempos y cuándo mandarse o no. Bueno, luego en Asesinos tenemos a Lancelot, solamente a Lancelot. Me parece Lancelot, está también un poco infravalorado. No lo veo tan mal, pero últimamente está bastante olvidado. Así que no sé si Montún le dará algún buffo nuevamente para que empiecen a usarlo más. Y bueno, por lo tanto suba en el meta. Pero vuelvo a repetir, en buenas manos creo que Lancelot sigue rindiendo bien como siempre. Vamos ahora con los magos. Tenemos a Change, Kadita, Alice, Harith y Cíclope. Bueno, magos, que de estos magos el que más débil lo veo es a Cíclope. Que yo lo usaba a Cíclope, pero después lo estuve probando. Y tanto en la línea de mid como si lo llevan de jungla, porque he visto que también lo llevan a Ases de jungla. No lo veo tan opeo, o sea, tarda bastante en fedearse. Destacaría más a Kadita por su movilidad y por su daño explosivo. También a Alice me gusta bastante. Y bueno, Harith, si no le sacan counter, creo que Harith también está bastante OP. Y bueno, Change también depende bastante de los héroes que le saquen en contra. Porque si le sacan una lolita, bueno, Change está un poco jodida. Así que a Change también le daría una chance. Si bien no es de las magas más fuertes ahora mismo. Pero todavía puede llegar a rendir bien en alguna que otra partida. Y por último, entre los tanques y soportes tenemos a Belerick, Gilos, Matilda y Ángela. Bueno, también estoy bastante de acuerdo. Me parece que son tanques que no son malos. Y que en algunas partidas pueden rendir muy bien. Y sobre todo depende de quién las utiliza. O sea, si están en buenas manos, creo que Gilos sigue siendo bastante bueno. Lo mismo para Belerick. También Matilda y bueno, Ángela por ahí depende un poco más de los héroes que la estén acompañando. O sea, para poder utilizar bien su ulti. Por ejemplo, una Ángela con un Leomor creo que destroza. Y también puede llegar a destrozar, se me hace con un Balmon, por ejemplo. Subimos ahora al siguiente nivel. Nivel A. A partir de acá ya entrarían héroes dentro del meta. Pero sin ser todavía lo más OP o lo más roto. O sea, serían héroes que están bien. En tiradores tenemos a Cloud, Granger, Melisa, Carrie y Moskov. Bueno, son héroes que la verdad que estoy bastante de acuerdo. Sobre todo ahora en el meta de tiradores. Casi cualquier tirador está fuerte, bastante fuerte. Pero de estos destacaría más a Moskov. Me parece que Moskov después del último bufo quedó muy potente. Inclusive podría decir que Moskov quizás pueda estar un nivel más arriba. Porque realmente lo veo bastante OP al Moskov. Igual no tengo quejas sobre los otros tiradores. Estoy totalmente de acuerdo. Seguimos ahora con los combatientes. Tenemos a Terisla, Rubi, Minsitar, Dairoth, Poveus, Roger, Yuzon, Masha, Alucar, Khalid y Exbor. Bueno, de este grupo de combatientes tampoco tengo muchas quejas. Solamente voy a destacar algunos los que más me gustan de este grupo. Yo diría que Minsitar porque puede hacer counter a muchísimos héroes del meta actual. Así que Minsitar me gusta aunque se lo usa un poco más como tanque. Después también Roger que ha recibido un buffo. Si bien no es el gran buffo pero lo veo dentro de todo bien si se lo llevan como jungla. Y lo mismo para Alucar que venía olvidado pero con el último buffo ha levantado un montón. Luego en asesinos tenemos a Hayabusa, Saber, Natalia, Karina, Selena y Benedetta. Bueno, también ahí teníamos a Julián pero Julián creo que tendría que haber ido con los combatientes. Estaba mal ubicado ahí así que me olvidé nombrarlo a Julián entre los combatientes. Bueno, estos asesinos también estoy muy de acuerdo. Creo que son asesinos que dentro de todo rinden bien en la mayoría de las partidas. Si tengo que destacar algunos destacaría a Hayabusa que en buenas manos Hayabusa siempre es muy muy efectivo. También Natalia que las veces que la veo puede complicar muchísimo Natalia. Y bueno, Benedetta también que si la saben usar, si se saben mover con Benedetta es muy difícil de agarrarla y también tiene mucho daño. Pasamos ahora con los magos. Tenemos a Nana, Evie, Bale, Lunox, Harley, Esmeralda, Bexana y Valir. Bueno, también de acuerdo y si tengo que destacar a algunos de estos magos destacaría a Valir. Me gusta como quedó Valir ahora mismo. Me parece que está bastante fuerte, también es molesto, mete daño, CC. Así que lo veo bien a Valir. Después, bueno, tenemos a Evie que ha bajado mucho a Evie. Y por más que la bufee, creo que no es lo que era Evie. Así que no me gusta Evie. Mete más daño, pero bueno, ya no está tan OP como estuvo antes. Y bueno, no mucho más. Diría Bexana que también si la saben manejar, si saben tirar bien la ulti, molesta muchísimo. Y bueno, después bastante de acuerdo con los demás magos. Y por último, entre tanques y soportes tenemos a Kufra, Lolita, Tigreal y Grok. Tampoco tengo mucho para decir acá. Me parece que son tanques que están bastante bien en el meta actual. Siguiente nivel, nivel S-. Ya estos serían héroes mucho más OP. Casi sería lo top de lo top del meta actual. Tenemos en tiradores a Clint, Bruno, Iritel, Kimmy, Nathan, Popoli Koopa, Wanwan, Brody y Leslie. Bueno, como pueden ver hay muchísimos tiradores. Pero ya he sabido que estamos en un meta de tiradores. La mayoría de los tiradores están fuertes. Así que lo podemos ver también acá en esta tier list. Acá yo destacaría a Nathan que después del último buffo quedó muy OP. También a Wanwan que a pesar de que la nerfearon sigue rindiendo bien. O sea, si la saben usar, Wanwan sigue siendo muy peligrosa. También la sorpresa de lo mucho que ha subido Leslie. La verdad que Leslie sigue estando bien. A pesar de que la nerfearon un poco todavía sigue pegando mucho. Así que Leslie está siendo muy utilizada también actualmente. También destaco mucho a Brody que sigue pegando mucho. Y encima lo han buffeado. Así que en general todos los tiradores están bastante, bastante fuertes. Luego en combatientes tenemos a Paquito, Tamus, Balmon, Badang y Lapu-Lapu. Bueno, también totalmente de acuerdo acá en estos héroes. Paquito vemos que Paquito a pesar de todos los nerfeos. Se sigue manteniendo ahí entre uno de los mejores combatientes del meta. También vemos que ha subido Lapu-Lapu porque estaba un poco más bajo. Pero después de los últimos buffos quedó muy fuerte. Y bueno, se siguen manteniendo en el meta bien Balmon, también Badang y Tamus. Luego en asesinos tenemos a Eamon, Ling, Gusion y Fanny. Bueno, acá también totalmente de acuerdo con esta selección. Me parecen de los mejores junglas del meta actual. Sobre todo si tenés buenas manos con Gusion, Ling o Fanny la podés destrozar. Y bueno, Eamon que estaba un poco olvidado pero ha vuelto con todo. Eamon también continúa siendo muy, muy peligroso. Después en los magos tenemos a Kagura, Cecilion, Parza, Luoyi, Zaz, Xavier y Lilia. Bueno, si tengo que destacar a alguno de estos magos destacaría a Zaz. Que venía muy bajo en los últimos meses. Pero después de los buffs quedó muy bien. Quedó bastante OP. Inclusive en el último parche lo han nerfeado un poquito. Pero todavía sigue siendo muy bueno. Así que considero que una de las mejores opciones actuales es Zaz. También si tengo que destacar a otro. Me gusta bastante Parza. La verdad que también venía bajo pero ahora la veo muy bien. Y bueno, también Cecilion que ya hace meses está en el meta Cecilion. Y ahora mismo también continúa siendo una muy buena opción. Pasamos ahora a los tanques y soportes. Tenemos a Akai, Atlas, Paramis, Franco, Carmila, Kaya, Johnson, Minotauro, Digi, Glue y Fredrin. Bueno, un grupo bastante grande de tanques y apoyos. De este grupo destacaría a Minotauro y a Glue. Que eran tanques que venían muy bajos. Pero en el último mes parece que después del buffo quedaron bastante OP. También vemos que ha bajado un poco Carmila y Kaya. Para mí después de los últimos nerfeos ya no están tan fuerte como antes. Para mí al menos Carmila ya no es tan baneable. Pero bueno, la continúan banear. Y por último llegamos al tope de la lista al nivel S. Donde se encontrarían los héroes más rotos y OP del meta actual. Tenemos en combatientes a Martis y Leomor. Bueno, se continúan ahí en lo más alto. La verdad que siguen destrozando. Y también siguen siendo muy baneados. Es que dejar libre a algunos de estos héroes es regalar el 50% de la partida. También tenemos a Beatrix que ha vuelto con todo. Beatrix actualmente está destrozando. La verdad que en todas las partidas veo que Beatrix la descoce. Así que atención a Beatrix que está muy muy fuerte. También tenemos a Valentina entre los magos. Que continúa también siempre alto. Y también continúa siendo muy baneada Valentina. Casi en todas las partidas siempre se la banea. Y por último tenemos a la nueva heroína. La última a salir. A Joy la asesina. Que también salió primero. Muchos decían que no estaban tan fuertes. Hasta que le agarraron la mano. Y ahora Joy las veces que la dejan libre destroza. Pero también es muy difícil de sacar a Joy. Porque es baneada prácticamente en el 100% de las partidas. Así que bueno gente. Hasta acá llegamos entonces con esta tier list correspondiente al mes de Enero. Ya saben que es para que tengan una idea aproximada. De lo que está y lo que no está en el meta. También quiero volver a aclarar que ninguna tier list es perfecta. Así que para ustedes algunos héroes pueden que estén muy altos. Otros muy bajos. Pero bueno no. Depende ya de la opinión de cada uno. Así que si te gustó dale like y suscríbete. Si es que todavía no estás suscrito. Y nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.